¿Qué soy, aunque no sea cierto? El último hijo que tuviste Después de la resurrección Tus rosas florecen en mi hombro Madre, qué frío tengo Cúbreme con tu regazo Soy un monje Mi vocación de sombra me despierta Baten tus rosas primosas Y me cubre tu regazo Qué frío, madre, qué frío Sé que voy contigo, madre Baten tus rosas primosas Sobre mi hombro sufriente Y allí permanecen Cuanto ya ni de Dios se sepa Por la memoria blanca De los hombres En la memoria blanca Y allí permanecerá Y allí permanecerá Y allí permanecerá En la memoria blanca